También hay en inmediaciones de circunvalación. Volvemos con Claudio Rojas que está con nosotros. Ahora sí, presentaron una zamba. Tal cual. Es una zamba y se llama una zamba. Es una canción que, bueno, compuse hace tiempo en base a una experiencia que tuve cuando viajamos con el grupo Confluencias para los Pagos de Ecuador. Había un departamento ahí cerca de Quito que se llamaba Cuenca donde fuimos a tocar y esa misma noche también había un grupo de argentinos. Estaban mezclados argentinos, chilenos, había varios, pero había, me acuerdo, una pareja de cordobeses, bailarines, bailarines de folclore, que, bueno, nos enteramos después porque vimos que esa noche se emocionaron, se abrazaron llorando, bailaron un tango y bailaron una zamba donde terminaron los dos abrazados llorando. Y después nos enteramos que, claro, la pareja había ido a probar suerte para allá, pero resulta que el chico consiguió trabajo en la Universidad de Quito y la chica no, así que tuvo que pegar la vuelta. Entonces tuvieron que romper como pareja de muchos años de trayectoria y demás a raíz de que, bueno, a uno le fue bien y al otro no, digamos. Y, bueno, esa imagen, digamos, me conmovió y dije, en algún momento tengo que contarlo en una canción. ¿Eso te inspiró esa situación? Sí, sí, me inspiró. Esa historia me inspiró esta canción. Es una historia verídica, digamos. Exactamente, sí, sí, tal cual. Así que, bueno, gran saludo para ellos. ¿Tuviste un contacto? No, ellos todavía no saben. Es más, tengo el contacto de Rubén, se llama el bailarín, ya me están haciendo corar que se lo tengo que mandar. Claro, claro. Ojalá que lo sorprenda con la historia y ojalá que le guste la canción. Hay que ver cómo lo enganchás emocionalmente. Sí, 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 porque estas cuestiones, es más, lo estoy mandando al frente en este momento. Así que, pero bueno, a mí me gusta cuando son cuestiones de verdad que nos emocionan y que nos pueden generar esto. Además, me acuerdo, Mario Seirre siempre decía, hay cosas, por ejemplo, de Buenaventura Luna o de cualquier otro poeta que por ahí es una pena que quedan solo en el escrito. Entonces está bueno por ahí ponerles música, entonces para que la historia no solo se cuente, sino que también se canta. Entonces ya es una doble posibilidad de difundir una historia, en este caso una historia de amor-desamor, digamos, ¿no? Y bueno, jugué con eso y la verdad que la canción cobra mucha más importancia y relevancia y demás. Se enriquece más con los talentos con los que he tenido el honor de poder grabar. Este es Jorjito Redondo, ¿quién está? ¿Javi García lo vi ahí? Exactamente, Javi García al bajo de La Oveja Negra. ¿Yonibera? Jonathan Vera, que es el arreglador musical. Y la voz de Paola. Y la voz de Paola, que es increíble. Mirá, vos fíjate, cuando yo canto solo la zamba con la guitarra, suena como una zamba carpera, ¿viste? Son los cantores del alba, por decirlo de alguna forma. Pero claro, con la ejecución de los chicos, con los arreglos musicales de Jonathan, pero especialmente con la voz de Paola, toma otro color totalmente diferente. ¿Le das un minuto para escucharla? Sí, por supuesto. A ver esto. ¿Dónde estás? ¿A quién le entregas tu amor? Yo te espero aún con la misma ilusión. Sé que vas a volver buscando mi querer porque en vos también quedó una zamba, una zamba que a fuego nos unió. Qué bien que conjugan las dos voces, Claudio. La tuya y Paola. Bueno, tenemos la suerte, la bendición. Me pasa lo mismo con Gisela Aldeco. Me pasa lo mismo con Marisa Gil. Que al ser ellas sopranos y yo ser el bajo, cantamos en las mismas tonalidades. Entonces, eso ya es una ventaja. Y lo otro que me ha tocado con ellas, poder decir, bueno, compartamos una canción y nadie busca el lucimiento personal, sino el trabajo en equipo. Y entonces, nadie quiere imponerse al otro, sobrepasar al otro. Es compartir, es un diálogo, digamos. Un diálogo que se canta. ¿En qué momento la sentís más? Cuando la componés, cuando la arreglás, cuando la presentás. Bueno, mirá, presentarlo te genera... O sea, todo lo que vos has dicho te va generando como distintas emociones. Entonces, es difícil elegir una. A la hora de componer la canción, vos sentís un compromiso con la historia. Y lo que vos buscás es poder transmitirle a los otros lo que sentiste vos, lo que viste vos. Entonces, es un desafío, ¿viste? Y es algo vertiginoso, es algo que es maravilloso. A mí, componer es algo que me fascina, digamos. Y se te ha cruzado alguna historia personal también por la cabeza. Es que eso es imposible que no pase. Eso es imposible que no pase. Vos estás contando la historia de otro, pero también empatizás cuando vos contás la historia. Entonces, hay algunas cosas tuyas que se meten también, ¿viste? Y bueno, y después cuando ya lo llevás y lo propones a los músicos, cuando ya escuchás la otra voz de ellos, que tienen otra visión, otra sabiduría, también te cambian algunas cosas. Inclusive, de lo mismo que vos escribiste, decís, ah, mirá, qué loco. Ahora, esta frase cobra otro sentido con lo que Jonathan está haciendo en la guitarra o el chico en el bombo. O sea... Bueno, la letra es tuya. La letra y la música es mía. La música también. Sí, sí, sí. Y los arreglos musicales son de Jonathan. Y que Johnny, ahí, él hace su aporte. Mirá, este es el arreglo. Totalmente, acá este acorde queda mejor, este acorde suma más, esta digitación en esta parte, el bombo en esta parte, el bajo en esta parte, o sea, las armonías, todo eso, está a cargo de yo. Pero ante Adi Capife y Sadeg de la música, no, no soy yo el autor de letra y música. O sea, que yo valoro mucho eso, los cantantes, porque por ahí si tenés una linda voz, como muchas veces sucede, haces un cover con tu impronta y zafás. En algunos casos lo haces hasta mejor, hay casos del autor. Pero acá, tener la música, la letra, cantarlo, bueno, pateaste el córner y cabecito. Bueno, mirá, pero pará, pero voy a ser 100% honesto y humilde. En reconocer, por ejemplo, me ha pasado que, así como con Paola grabé una zamba, tengo grabado de antes con Gisela Aldecu una tonada también de mi autoría, letra y música, que cuando las canto yo solo, no es lo mismo. No las empiezo. Lo cantan ellas y me mejoran, pero al 100% las canciones. Qué bueno que lo reconozcas. Sí, sí, mi anhelo es decir, miren chicos, yo no hago estas canciones para mí, o sea, las hago para que quien las sienta, quien le guste, lo tome y lo cante. Y para mí, si lo cantan mejor que yo, ¿sabes qué? Chocho de la vida, o sea, por demás agradecido. Es mi, son aportes. y lo que yo hago, intento sumar a lo que ya se viene construyendo hace años. Ahí te sentís como el DT, ves como juega. El DT sería maravilloso, No sé si como el DT, pero sí, por ejemplo, el padre cuando ve realizarse el hijo y cuando vos ves que tu hijo va haciendo cosas mejores que vos, eso, eso, yo anhelo y sueño eso. Y lo que sí, sueño futbolístico que tengo, que es el que tienen muchos compositores, especialmente los porteños, ¿viste? Es que una canción tuya se ha tomado por una hinchada. Llego a escuchar una melodía mía, una hinchada de San Juan, me muero. Y bueno, pero es cuestión, hay muchísimas, bueno, todas. Sí, sí, sí. Las canciones de las hinchadas vienen de músicos, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bandas. Eso es un sueño, eso sí es un sueño. ¿Hay alguna que esté ahí? Bueno, bueno, escribiste a Messi. se viene Messi, creo que tiene una melodía que invita a que se le ponga una letrita. Pero esa la tenés que actualizar, Claudito. Sí, sí, ya está, ya está en marcha. ¿La actualizaste? Sí, borré, por ejemplo, que me dolió mucho hacerlo, borré los nombres de Iniesta y de Xavi, porque cuando la hice en el 2013 jugaba con ellos. Y ahora... Barcelona multicampeón. Claro, claro, y ahora incluí totalmente, me enfoqué en la selección argentina. ¿Y quién aparece? ¿Di María? Di María, vivo sutilmente Paredes y Depol. Claro, sí, sí, son los... son los que nombro ahora en reemplazo de los anteriores, digamos. Y digo, bueno, ya de la mano del capitán ya ganamos las terceras. Bueno, que se respire, porque si no la va a tener actualizada. Sí, sí, no, ya está, ya quedo ahí. Así que se llama Se viene Messi, versión 2024. Esta zamba, ¿dónde se puede escuchar? Bueno, ya está así la propuesta audiovisual en mi canal de YouTube, y dentro de nada ya va a estar publicado en Spotify y demás plataformas un álbum nuevo con 15 canciones, todas de mi autoría que incluye tango, folclore y canciones de otros géneros musicales, donde está una que grabé con los sintonía también, una balada que se llama Como el vino en tu boca. Hoy los parellos. Hoy los parellos. Bueno, ese álbum que se llama Depurando Sueños va a estar dentro de nada. Yo creo que a fin de mes o mediados de octubre ya va a estar publicado en las plataformas. Así que ahí también van a poder escucharlo y encontrarse a una zamba, que es una canción que yo la escucho y por su letra, por su melodía, por su fuerza y por lo logrado con estos talentos que hemos nombrado recién, Paola, Jorge, Javier, Jonathan, creo que es de las mejores canciones que he compuesto hasta acá. Así que ojalá que le guste a la gente y lo tome como propia. Una canción se vuelve, bueno, lo hablábamos antes, por ahí hay canciones que he compuesto, que he publicado y hoy no me gustan tanto, pero a la gente sí y entonces, bueno, y manda eso porque vos no podés decirle a alguien o imponerle a alguien lo que a esa persona realmente le emociona. Mira, Claudio, uno te relaciona por historia con el tango, pero quiero decirte que te cae muy bien este tipo de ritmos y los otros también. Bueno, gracias. Tendrá que ver con tu madurez musical, vaya a saber con qué. Creo que sí. Pero escuchando esta zamba es verdad lo que decís de la voz femenina, ¿no? Sí, le da a mala dulzura a Paola, todo es impresionante. Y además, más allá del instrumento musical, porque los cantantes somos un instrumento musical, con la sabiduría que canta Paola Hacher, la verdad que para mí siempre lo he dicho, o sea, es una de las mejores cantantes que tiene la provincia y también del país. Tenemos muy buenas voces en San Juan, por ahí como que no las valoramos. ¿Sabés quién valoró mucho las voces de San Juan? Yudica cuando hacía los programas en el estadio. Ah, sí, sí. Él en más de una oportunidad. Dicen, miren que recorremos el país, pero en San Juan, y ahí estuvo Fabián, estuvo Marisa Gil, creo que Paola también, o sea, muchas voces. Quisero estuvo. Sí, también, sí. Y él decía, pero estaba Rufino, que era un pibe. Exacto, sí. Ahí lo descubrimos todos. Y salía, que se meo, se encarilló permiño. Sí, sí, exacto. Y él decía, che, las voces que hay en San Juan, y por ahí nosotros no nos damos cuenta. No, no nos damos cuenta, y has hecho muy bien un hincapié importante en eso. Viste que has nombrado un montón de cantantes y ninguno del mismo estilo ni género musical. Creo que eso es lo que mejor y más tiene San Juan. Tiene calidad y cantidad, y variedad, pero para ser dulce, como dice una cueca al negro y a Vicencio. O sea, si vos necesitás cantores de tango, hay excelentes cantores de tango, de folclore, ni qué hablar. Y así entras a investigar, en el ritmo que sea, hay bandas de rock que son increíbles, grupos de salsa, bueno, y no solo en la música del canto. Los géneros humanos, es tremendo, sí, y en cuanto a danza San Juan, también es impresionante. O sea, no, 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 la calidad artística de San Juan, es para destacar, y nos tenemos que sentir orgullosos. En este tramo final del año, ¿qué Claudio sentís? ¿Dónde está? ¿En el estudio? ¿En el escenario? Mirá, espero que, en los escenarios, porque uno, es donde, se siente en su zona de confort, sí, pero ojalá que también me encuentre produciendo, y ojalá, tenga la posibilidad, donde sea, donde sea, de poder ayudar a otros también, estos que estamos hablando, por ahí hay muchos talentos, que no se están viendo, porque o no saben la forma de cómo llegar, cómo abrir puertas, bueno, mirá, yo ya peino canas, y pocas, porque ya no queda mucho pelo. ¿Y por qué me mirás de riojo? No, yo no te miré a vos, no te miré a la pantalla, no, no, no. Entonces, bueno, espero que estos años, estos 28 años de comprometido con la cultura, también me permitan poder ayudar a otros. No estás pensando en retirarte, ni lo vas a hacer nunca, pero te sentís realizado, digamos, querés que avancen otros. Mirá, creo que en San Juan, por ahí sí, sabés que me gustaría pasar antes de fin de año, y contarles que estoy abriendo, por ejemplo, que es la idea de este nuevo álbum, musical, de poder abrir puertas y escenarios para afuera de la provincia también, o sea, tengo muchas ganas de poder salir a Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, y poder acercar estas propuestas, que son, ¿por qué canciones propias? Porque intento llevarles lo que ellos no tienen, digamos, entonces. Bueno, ahí sumarías otra faceta, la de una suerte de manager también. También, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro. La producción es algo que es muy lindo, o sea, ya sea la producción artística, o la otra también, la verdad que, por eso digo, ojalá que lo mío también sirva para poder ayudar a otros. Claudio, me gusta cómo Bauti te ha titulado ahí, cantor. Sí. ¿No? Como decía la vida Sosa, cantor, no cantante. Sí, sí, es el mejor título que te pueden dar, ¿viste? Como cuando te dicen don, o sea, es maravilloso. Dentro de la familia tenemos, siempre jugamos de que mi viejo era el Rojitas, que nosotros también lo tomamos como un título, ¿viste? A mí no, a mí me dicen Claudio por ahora, y siento que todavía falta bastante para poder ganarme el título que tenía mi viejo, porque Rojitas es como ya no hay más cariño para definirte, ¿viste? Entonces, bueno, aspiro a lo mismo. Y gracias por lo de cantor, vos fíjate, mi mote artístico, y cuando me presento en los escenarios y demás, es Claudio Rojas, es más, mi canal de YouTube se llama así, Claudio Rojas, tanguero, cuyano y cantor. Así que, bueno, ojalá que eso se sostenga. Gracias por tu tiempo, por visitarnos, siempre se te ve con una sonrisa, dialogamos hace tantos años, y siempre tenés objetivos, y qué lindo que los haya ido cumpliendo en el tiempo, a pesar de todo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Todos los problemas que hay. Sí, mirá, en la pandemia no me quedé quieto. Claro. Fue cuando más intenté, es que en la pandemia dije, bueno, ahora tenemos que hacer los músicos lo que tanto hemos pregonado en las canciones, con la esperanza, la vida, la lucha contra lo malo, bueno, la pandemia nos invitaba a eso, así que, no, tampoco me podía quedar quieto ahí. Te agradezco, les agradezco chicos, realmente, por sus palabras, por destacar esto que acabas de destacar, que no es nada sencillo, mantenerse activo 28 años, no es nada fácil, se lo puedo asegurar, esto es gracias al apoyo de ustedes, que nos dan la difusión, los espacios, a la familia, a los amigos, que son los que también, no solo creen, sino que suman y auspician, entre comillas, los sueños que uno tiene en cuestiones del arte. Muchas gracias. Y con esta Una Zamba de Claudio Rojas, nos vamos a la pausa. Entre risas de sol del mismo amanecer, que se lo llevo en silencio, y no lo he vuelto a ver. Una Zamba, como aquel encuentro, sosteniendo el temblor, de mi cuerpo y mi voz, pues rendido ante su encanto, me dejé conquistar, con fina seducción, de elegantes arandeos, que el viento se llevó. ¿Dónde estás? ¿A quién le entregas tu amor? Yo te espero aún, con la misma ilusión. Sé que vas a volver, buscando mi querer, porque en vos, también quedó. Una Zamba, una Zamba, que a fuego, nos unió.